¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues me da mucho gusto decirles que en esta transmisión que estamos realizando en puntos opuestos, cada quien en un lugar distinto, el representante del gobierno de México, Indira Vizcaíno Silva, le agradezco mucho, Indira, que nos des esta oportunidad de Archivo Digital, pues para darle a conocer a todos nuestros seguidores y particularmente a aquellos que tienen tanto interés en conocer y saber cómo están caminando. Y bueno, pues a ver, creo que ahí hay un pequeño inconveniente técnico de comunicación. Estamos en esta transmisión, dado que, pues usted lo ha escuchado, hemos tenido diversos comentarios y anuncios que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador en conferencias matutinas. Y bueno, pues precisamente por eso estamos intentando que nos dé la oportunidad aquí de dar esta información a la delegada de los programas sociales, en este caso a Indira Vizcaíno. Bueno, ya está ahí. Indira, ahora sí ya estamos al aire. ¿Qué le podemos decir a nuestros seguidores respecto a todos los anuncios que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador en las conferencias mañaneras y que se han venido ya algunos de ellos aterrizando? Buenas tardes. Buenas tardes para Archivo Digital y para Archivo Digital de los seguidores. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, muchas gracias. Un saludo para ustedes y para todos. Sí, 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 te estamos escuchando. Sí, te escuchamos, te escuchamos. Sí, 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 sí. El gobierno de México ha tenido una estrategia específica, planea esas fases, pues obviamente es el número de contagios que pueda haber en nuestro país y para eso pues es necesario tomar algunas medidas en materia social. Es por eso que el presidente ha venido insistiendo en que una de las actividades que se han considerado como esenciales es el avance, la conclusión de los programas sociales que están a cargo de las delegaciones en los estados y básicamente es porque nos está atendiendo algunos de los sectores más vulnerables, entre ellos los adultos mayores y las personas con discapacidad. En el caso de Colima, pues después de que se suspende una semana antes en el estado, nos limitó en el calendario de entrega de la beca para estudiantes de México. Entonces, pues lo que nosotros hicimos fue continuar con estas entregas de salud respecto a la aplicación de gel antibacterial, los requerimientos más para garantizar que estos 25, conscientes de que en este momento va a ser básicamente también para sus familias. Y ahorita pues está aplicada el entregar la pensión para los adultos mayores y personas con discapacidad, un proceso que nos llevará todavía un par de días más, pero que significa el compromiso de hacer llegar a más de 55,000 adultos mayores y personas con discapacidad esta pensión que se adelantará además un bimestre, es decir, cada uno de ellos estará recibiendo los 5,240 pesos justo para que puedan comprar lo más elemental de alimentación y medicamentos y que entonces una dosis de tranquilidad de que lo más indispensable y eso era un poco irresponsable decirles quédense en casa cuando sabemos y que 10, 12, 15 días después. Para nosotros es importante atender a estos sectores prioritarios, produir en dos días más la dispersión de los recursos de estudios, garantizar en este mensaje tan importante que es, quedémonos en... Podríamos decir, Indira, te interrumpo, podríamos decir que esta semana queda el programa de adultos mayores ya completo, ya quedaría en este caso, porque estoy viendo aquí que es lo que nos están preguntando ya respecto a la situación como viene en este caso y bueno, pues están preguntando a Indira Vizcaíno, justamente situaciones de este tipo, me están diciendo que... Gracias al buen amigo Luis Ángel de Brandon, a Eduardo Jurado y Camilla, que nos están enviando saludos y preguntan, y el dinero también de los bachilleratos, que qué está pasando, que quedaron a deberles ahí a los bachilleratos algún recurso, que si todavía está el trámite, va empujándose este trámite porque pues estaban hablando, Gerardo, si Cris nos dice que estaba de un azul país Sí, bueno, a ver, parece que hay un poquito de retraso en la comunicación, o sea, pasa mucho tiempo para que nos escuchemos uno y otro, pero bueno, a ver, respecto a los adultos mayores, efectivamente nuestro objetivo es que esta misma semana podamos concluir con la entrega de los programas de adultos mayores y personas con discapacidad. En el caso de personas con discapacidad, el recurso del bimestre que se les estará entregando por anticipado apenas se está liberando y lo estaremos haciendo durante este fin de semana y creo que en el fin de semana lograremos cumplir con el 100% de las personas con discapacidad. Respecto a adultos mayores, nuestro objetivo es terminar el día viernes con el 100% de la dispersión de los recursos de este programa. En el tema de preparatorias, hasta donde yo tengo conocimiento, no hay ya ningún recurso que se quede pendiente con los alumnos de preparatoria. Quizá aquellos jóvenes que no hayan venido a recoger su beca o aquellos jóvenes que no hayan ido el día que se entregó la beca en su escuela, pero en esta ocasión nosotros recibimos la beca de todos los jóvenes y si hubiese algún joven que tuviera algún problema todavía en el registro, es importante insistirles en que la época que se dio para subsanar estas faltas, digamos, fue del primero al 29 de abril. Cuando llegó este bimestre de pago, todavía no concluía el mes de febrero y por lo tanto los recursos que nos llegaron fueron en consideración del padrón anterior. Es decir, estos jóvenes, si subsanaron ya adecuadamente sus trámites en sus respectivas escuelas, estarán recibiendo a partir del próximo bimestre el recurso correspondiente a su beca. Oye, Indira, aquí nos están diciendo que si a los adultos mayores se les entregó completo. Yo quiero pensar que está sucediendo que a algunos adultos se les había entregado los primeros, el mes pasado, el mes de marzo, se les había entregado porque es justamente el segundo mes y que ahora que el presidente hablaba de cuatro meses, pues nada más ya llegó el complemento de lo que faltara. ¿Estamos en esa idea o es lo mismo o de qué manera se repartió? Todos los adultos lo están recibiendo completo. A ver, tenemos diferentes modalidades de la manera en la que ellos reciben la pensión. Algunos la están recibiendo en operativos que van y se hacen a las comunidades, justo porque son comunidades en las que no hay acceso a bancos y entonces lo que se busca es eficientar la manera en la que ellos accedan al recurso para que lo tengan de una manera muchísimo más rápido en sus manos. En este caso, el operativo se retrasó, el arranque del operativo se retrasó un par de días, justo para esperar que tuviéramos ya el recurso suficiente para en un solo operativo entregarles los dos bimestres y no tener que entregarles primero una parte y después otra. Sin embargo, en el caso de aquellos adultos mayores que reciben el recurso ya en una tarjeta de banco, que son la inmensa mayoría, ciertamente a ellos se les depositó desde la semana pasada el primer bimestre y apenas el día de ayer se estuvo haciendo la dispersión del segundo bimestre que se les verá reflejado en sus cuentas bancarias a más tardar el día viernes. Tal vez a eso es a lo que se refieran estas personas que dicen que no lo han recibido completo, sin embargo, yo te puedo decir que al día de hoy la dispersión está hecha al 100% y es solamente cuestión de un par de días para que se vea reflejado en su cuenta bancaria, pero los recursos ya están destinados para los adultos mayores. Dice Carlos Guzmán, de los apoyos de 25, ¿para cuándo estarán disponibles? Entiendo que eso es una de las preguntas más recurrentes, ese y el tema de las tandas. Nosotros estaremos informando de manera puntual. Lo que se nos dijo fue que esta semana tendríamos información más específica de cómo estará funcionando ese programa y cómo estarán haciéndose los registros. Hasta ahorita, en términos generales, lo que hemos escuchado es que podrán participar aquellas personas que estén incorporadas al SAT, que sí tengan su registro ante el SAT, que serán créditos de hasta 25 mil pesos, que podrán pagarlos hasta durante tres años, que los primeros tres meses no tendrán que hacer abonos, sino a partir del cuarto mes, y que el interés que ellos estarán cubriendo es de aproximadamente 6.5 por ciento anual. Sin embargo, insisto que todavía no tenemos todas las reglas de cómo vamos a operar esto en los estados, en el territorio. Todos sabemos que el próximo domingo el presidente tiene su informe y seguramente a partir de ahí tendremos las reglas y las fechas a partir de las cuales podremos estar llevando a cabo los registros respectivos. Recordemos que es muy importante que apoyos como este que van dirigidos a reactivar la economía, básicamente de estos pequeños y micronegocios, por justo con la contingencia ellos se han visto detenidos, pues la intención es que una vez que concluya el proceso de esta emergencia que estamos viviendo, pues podamos nosotros generar desde diferentes perspectivas y desde diferentes áreas los recursos necesarios para reactivar la economía. También Indira nos dice, claro, el apoyo para madres trabajadoras, ¿cuándo se va a entregar? Porque las estancias ya no están pidiendo el pago correspondiente, obviamente. A ver, nosotros tenemos, nos han venido llegando de manera puntual, el apoyo a hijos de madres y padres trabajadoras se entrega de manera bimestral, ya se entregó el primer bimestre, estamos esperando el segundo bimestre, que generalmente se paga por bimestre vencido, concluye hasta a finales del mes de abril. Ahorita lo que se está haciendo es intentar adelantar los recursos de todos estos programas para poderlos hacer llegar a las familias cuanto antes y pasará exactamente lo mismo. A ver, ya hemos visto en los diferentes comunicados que se han hecho, que se ha mantenido como una actividad esencial, la que se está haciendo desde las delegaciones de programas para el desarrollo, justo por eso, porque significan una de las áreas que están manteniendo activa la economía, que están generando recursos para que no colapse este tema económico y nosotros estaremos haciendo lo propio. En el momento que nosotros tengamos liberados estos apoyos, de inmediato nos abocaremos a hacerlos llegar casa por casa a cada una de las madres beneficiarias del mismo, para que puedan acceder a sus recursos, porque entendemos pues la necesidad que se tiene de los mismos. Oye, también me preguntan aquí, bueno, te preguntan a ti, que si seguirá la beca Benito Juárez para estudiantes y también pregunta, esto lo pregunta Pepe Carrillo, y Ernestina Araujo nos dice, los discapacitados que ya están registrados y que no les han empezado a poner su recurso, ¿cuándo les va a llegar el beneficio? A ver, la beca sigue, hasta ahorita no tenemos ninguna información en contrario, la beca Benito Juárez pues se mantiene tal y cual con las reglas que ya hemos conocido. En el caso de las personas con discapacidad, insisto, nosotros ya entregamos el recurso en los municipios de Armería, Tecomán, Ixtlahuacán, Coquimatlán y Comala. El día de mañana y pasado estaremos entregando Cuauhtémoc, Villadea Álvarez, Colima, Manzanillo y Minatitlán. Y en estos mismos operativos es en los que se les entrega el recurso a las personas con discapacidad de comunidades rurales o que no tienen todavía una tarjeta bancaria. A quienes tienen tarjeta bancaria ya se les depositó desde hace una semana aproximadamente y está pendiente de depositárseles el siguiente bimestre que lo estarán recibiendo el fin de semana a más tardar. Oye, en términos generales para los apoyos para personas de bajísimos ingresos y que van a ocupar ese respaldo, que tú dices que lo van a decir próximamente, seguramente el presidente lo va a anunciar el domingo. Pero en términos generales, ¿a quién beneficiaría? Mira, son dos programas. El programa que ya conocemos de Tandas, que básicamente ahí pueden entrar cualquier pequeño micro negocio. No necesitan acreditar el registro entre Hacienda, por ejemplo, que son estos créditos de 6 mil pesos y que pueden después ser de 10 mil pesos. Aún no conocemos al detalle de las reglas y de cuántos beneficiarios tendremos, pero justo estos son los que van dedicados a los negocios más pequeños, a la tiendita más chiquita. Inclusive son en los que podrían participar, como lo comentó el presidente, algunos taxistas, por ejemplo. Y el otro programa, que es este de los créditos de hasta 25 mil pesos, que va dirigido a comercios formales y que ya seguramente la próxima semana tendremos también algunas reglas. Es decir, lo que se está buscando es atender el sector productivo del país, pero el sector micro, el sector más afectado con esta crisis justamente. Oye, Isela Gallegos, nos dice, ¿para cuándo el pago pendiente en los alumnos del bachillerato 4? No tenemos ningún pago pendiente con los alumnos del bachillerato 4. Creo que es algo que vale la pena insistir y aclararlo. Desde finales del año pasado se les informó a los alumnos del bachillerato 4 y de otros dos bachilleratos que solamente recibieron un bimestre de la beca en lugar de dos bimestres, que ese recurso no estaba disponible. Es decir, se hizo un presupuesto para atender las becas de preparatoria durante el 2019 con el ingreso al nuevo ciclo escolar 2019-2020 que inició en agosto y que se incrementó la matrícula en más del 20%, pues los recursos fueron insuficientes porque la matrícula que se tenía considerada era mucho menor a la que se registró con el ingreso en el nuevo ciclo escolar. Es decir, más jóvenes se inscribieron y en ese momento hubo que tomar una decisión y la decisión fue que se estaría apoyando y dando prioridad a las preparatorias de zonas marginadas, de comunidades rurales. Entonces, estos tres bachilleratos en el caso de Colima, que el recurso fue insuficiente para transferirles ese último bimestre del año pasado, es un recurso que simple y sencillamente no existía, no estaba ya presupuestado y por lo tanto no hay ya un adeudo como tal. Lo que se les dijo fue que a partir del siguiente año nos estaríamos regularizando y así fue. El presupuesto que se aprobó para becas para el ciclo escolar 2020 o para el año 2020 es un presupuesto por encima del que se tenía previsto en el 2019 y con el que aspiramos a eso, a que no tengamos recurso faltante al cierre de este año fiscal y que podamos cubrir al 100% de los alumnos. Oye, ya nada más para que le quede claro a Carlos dos manos, vuelve a insistir, muchas gracias por informar delegada, pero el apoyo a las tandas cuando se entrega. A ver, eso tenemos que esperar, tenemos que esperar a que tengamos la instrucción del gobierno de México. La verdad es que yo no me atrevería a asegurar cuándo se estará entregando, pero la lógica me indica que será una vez que haya concluido esta contingencia para que podamos reactivar los micro, pequeños y medianos negocios y podamos todos reincorporarnos a la vida económica de nuestro Estado. Sin embargo, insisto, no me atrevería yo a aseverar que así es. El domingo el presidente podría anunciar que la próxima semana y nosotros tendríamos que estar trabajando a marchas forzadas para lograrlo tal y como se nos indique. Lo mejor, lo más prudente es que nos mantengamos atentos de los canales oficiales y básicamente de las conferencias mañaneras del presidente, porque ahí es donde se estarán emitiendo los lineamientos, las fechas y las condiciones bajo las cuales estaremos trabajando en las delegaciones. También Indira, mira, aquí dice Roberto Chávez, tengo una pequeña peluquería y nos está afectando mucho. ¿Dónde puedo pedir más información y cuándo? Directamente en la página de la delegación pueden escribirnos vía inbox para que no tengan ellos que salir a la calle y violentar este llamado que se está haciendo al quedate en casa y a través de la página nosotros también cuando tengamos la información precisa de qué se necesita para inscribirse y en dónde hay que hacerlo, lo estaremos haciendo. Por supuesto que nosotros buscaremos al límite evitar que la gente tenga que salir de casa para acudir a una oficina, buscaremos todas las medidas alternativas posibles para evitarlo y para hacerlo más que podamos a través de mecanismos en línea. Pero lo que yo les pediría es eso, cualquier información nosotros la estaremos publicando en la página de la delegación, en el Facebook de la delegación de programas para el desarrollo Colima y cualquier duda tengan la confianza de hacérnosla saber también en esta misma página vía inbox para que nosotros podamos dar respuesta a la misma. Oye Indira, mira aquí también me están preguntando, buenas tardes, mi sobrina está en el bachillerato número uno y no le han depositado ni entregado a la beca Benito Juárez, no le han dicho por qué. A ver, lo que es importante cuando hay casos específicos como este es que nos puedan hacer llegar la CURP del alumno que tiene alguna dificultad, nosotros con eso podemos revisar en el sistema cuál es su estatus en específico, pero yo insisto, estos jóvenes que por alguna razón no les llegó su beca en el último bimestre del año pasado, nosotros les insistimos en que todas las adecuaciones que se harían al padrón, digamos, de beneficiarios se harían entre el primero y el 29 de febrero. Cada escuela tiene un maestro, un representante que nos han nombrado para ello, a quienes nosotros les entregamos o les generamos un usuario, una contraseña y ellos nos ayudan a hacer las correcciones en el sistema. Ellos tuvieron del primero de febrero al 29 de febrero para hacer estas correcciones. Sin embargo, este primer bimestre del año de enero-febrero sale todavía con el padrón anterior porque este primer bimestre se procesó durante el mes de enero y se empezó a pagar en febrero, es decir, todavía no cerrábamos este lapso en el que se estaban haciendo correcciones al padrón. Será hasta en el siguiente bimestre cuando nosotros veremos reflejados esos cambios. Pero cualquier duda en específico, en particular, de cualquier beneficiario de los programas sociales, llámese becas Benito Juárez, personas con discapacidad, beca para el bienestar de la familia o personas adultas mayores, puede enviar inbox, escribirnos, mandarnos la información, CURP, teléfonos y nosotros podríamos estar contactándonos con ellos o pueden hacerlo también a través de ustedes. Si les hacen llegar la información a ustedes, les agradeceríamos mucho que cada una de estas inquietudes y contactos nos los hagan llegar para poder responder de manera personal y específica cada inquietud. Oye, Juanita Rojas te pregunta, personas con discapacidad que fuimos anotados de 30 años o más y que les habían dicho los iban a llamar pero no han tenido información. Sí, eso lo hemos explicado también ya en reiteradas ocasiones. Las reglas de operación del programa para personas con discapacidad están establecidas para aquellos de 0 a 29 años. No hemos tenido aún una autorización específica o una regla específica que nos permite ingresar a los mayores de 30. Sin embargo, sí es un objetivo que se ha planteado el gobierno de México ir incrementando el número de beneficiarios y esto pasa porque se vayan incorporando también mayores de 29 años. Nosotros lo que hemos hecho es tener el registro de todas estas personas con discapacidad independientemente de su edad y de ahí es de donde se estará tomando la información. Es decir, si ya se registraron, no es necesario que vuelvan a registrarse porque sí nos hemos encontrado con casos en los que se registran dos, tres, cuatro veces. No sé si pensando que los registros anteriores pierdan validez, pero no cualquier...